Hace tiempo que no sé nada de ti No sé si eso es tan malo para mí Como dicen por ahí Ojo que no ven, corazón que no siente En el amor siempre voy contra la corriente Me dijeron que te dieron por ahí Se te ve feliz con él Y que sonríes más que ayer Y que te trata como tú siempre has querido Me las arreglaré con mi corazón herido Pero así es la vida de ganar y perder Aunque a veces me parezca tan cruel Pero tú nunca podrás olvidar Todo lo que yo te pude dar Y nunca podrás olvidar Los besitos al despertar Pero nunca, nunca, nunca Yo sé que nunca Habrá otro ser humano en este mundo Que te crea como yo Hace tiempo ya que todo va muy bien No me falta que decirme Te quiero Hoy es difícil comenzar Pero voy aquí con todo de nuevo Prometo que esta vez no me irá mal Pero tú nunca podrás olvidar Todo lo que yo te pude dar Nunca podrás olvidar Los besitos al despertar Pero nunca, nunca, nunca Yo sé que nunca Habrá otro ser humano en este mundo Que te quiera como yo te quiero Pero si es la vida de ganar y perder Aunque a veces me parezca tan cruel Pero tú nunca podrás olvidar Todo lo que yo te pude dar Nunca podrás olvidar Los besitos al despertar Pero nunca, nunca, nunca Yo sé que nunca Habrá otro ser humano en este mundo Que te quiera como yo Porque nunca voy a olvidarte Porque nadie me ha querido como tú Pero nunca, nunca, nunca Yo sé que nunca Habrá otro ser humano en este mundo Que te quiera como yo te quiero Voy, a ver Yo sé que nunca Ponlo Gracias por ver el video.